Arrancamos con la información de Survivor México Pero antes queremos agradecer a los países que nos siguen Primero México, Perú, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Bolivia, España Guatemala, Venezuela y Chile Gracias por tanto Suscríbete al canal y dale like Arrancó una nueva temporada de Survivor México Y le estaremos dando seguimiento a este reality show Que pone a prueba la supervivencia humana Y en su emisión de estreno ya se conoce Quien es el primer participante eliminado El equipo verde conocido como Halcones Enfrentó al equipo amarillo de Jaguares Disputándose primero algunos suministros para alimentarse Cada equipo decidió que integrante iría al juego de extinción Siendo Janet la elegida de lado verde por el capitán Benji Eitzel la que jugaría por la escuadra amarilla Aunque ella después de haber sido elegida incorrectamente por el capitán John Pues según este no entendió la indicación del Warrior Y en realidad quien quería nominar era Manola Díez Sacarracate las bombas Y al final del juego de extinción Que consistió en sostener una pelota sobre un pedazo de madera Fue ganado por Janet Para seguir en la competencia Por lo tanto Itzel del equipo Jaguares Se convirtió en la primera eliminada Música 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 ¡Gracias!